Buenas tardes a todos y a todas, a mí me toca dedicarle a Paco un sentido de agradecimiento desde... a mí hoy me ha tocado dedicarle estas palabras desde el que es su partido y la verdad es que pesa cuando vas representando esas siglas y por eso desde el PC de Alamna Granada queremos rendir un sentido homenaje a Francisco Escobedo un político de raza que desde los años 80 dedicó su vida al servicio público como concejal y alcalde dejó una huella imborrable en nuestro municipio en nuestra querida Alamna, demostrando su compromiso inquebrantable con los valores socialistas durante más de tres décadas su liderazgo que guió a Alamna durante tres legislaturas consecutivas enfrentó tanto éxitos como momentos difíciles como la dura derrota de 2011 sin embargo, incluso en las circunstancias más adversas y ante los ataques personales Paco mantuvo la dignidad y el espíritu de lucha que siempre lo caracterizó continuando como considerado hasta 2015 por eso agradecemos su inmensa dedicación, su fortaleza y su sacrificio sabiendo que en muchas ocasiones su compromiso con la política le robó tiempo a su familia su ejemplo de entrega y servicio público es y será siempre una inspiración para todos los que formamos parte de este partido gracias Paco por tu incansable labor y tu legado muchas gracias